Cómo subir al nivel 54 de El Rey Y es que cuando subes al nivel 54 se te desbloquean dos cosas muy importantes El nivel de Torre del Rey, nivel 15 y además de eso un hueco más de evolución Y hoy vamos a ver cómo hacerlo y para ello estoy en una de mis cuentas pequeñas Para poder tranquilamente subir al nivel 54 y darle los mejores consejos Porque dárselo de una vez en mi cuenta ya maxiada no creo que sea lo más útil Primero, tener en cuenta que para hacerlo de manera totalmente gratuita Obviamente necesitamos es mejorar obviamente nuestras cartas con las cartas que vayamos consiguiendo Y vamos a necesitar bastante oro como ven que ya tenemos acá un millón y dele de oro Que he ido recolectando en esta cuenta porque a mí lo que me gusta es un poco tener esta cuenta Para hacer este tipo de tutoriales Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Muy sencillo, vamos primero acá con los desafíos torneos y también con las fichas de temporada Con las fichas de temporada tenemos una cosa en cuenta Se puede hacer siempre mil fichas diarias sin necesidad de colocar gemas Si es verdad que podamos aumentar este límite durante el día Como ven, la duración es de 7 horas y 9 minutos como me cabe a mí Y lo puedo aumentar mil puntos más Es decir, dos mil fichas de temporada pudiera conseguir el día de hoy Pero vamos a hacerlo totalmente gratis sin gastar nada de este tipo de cosas Vemos acá primero la tienda, muy importante desbloquear las evoluciones Esto siempre te va a ayudar a tener un plus, una ventaja dentro del juego Y además de eso te recomendaría agarrar lo que serían los comodines Cositas como los emotes o las fichas estas de estandarte No te las recomiendo porque son meramente estéticas Si tú quieres lo que es, es subir lo más rápido posible Agarra todo lo que sea mejorar cartas Comodines, libros y las evoluciones Es lo mejor que puedes hacer Puedes agarrar algo específico acá No sé, el gigante eléctrico te falta por evolución Por mejorar, perdón, yo hay que evolucionar Mejorar, puedes tranquilamente hacerlo sin ningún problema Y eso te va a ayudar Porque mejorando cartas es como subimos de nivel Ahora, también puedes hacerlo Recuerden, con uno versus uno o dos contra dos O en el evento que esté de momento en la semana Luego, los desafíos Tanto los desafíos como por fichas temporadas Como los torneos son muy útiles Porque unos te van a dar fichas temporadas Que te ayudan a comprar todo lo que está aquí en la tienda O si no, los torneos Tienes algo que es bastante útil y a mí me gustan un poco más Es que te dan diferentes objetos Mientras vas ganando victorias Ya sea oro, cofres, gemas, llaves Todo esto te puede ayudar a darle una velocidad extra A la mejora de tu cuenta Eso sí, puedes gastarte aquí 50 gemas Si las has ahorrado en el bonus ¿Cuándo te lo debes gastar? Cuando llegues a la victoria 10 Para poder desbloquear el cofre del rey legendario Es muy importante que sea acá Así valdrá la pena haberte gastado las 500 gemas Te damos en cuenta que en la tienda Un cofre de estos del rey legendario Cuesta 2.500 gemas Si tú te gastas acá las 500 gemas Y te da el cofre del rey legendario Más todas estas recompensas que están acá La verdad es de un gran valor Y te va a ayudar muchísimo a subir de nivel Otra cosa que puedes hacer Si es verdad los grandes desafíos O desafío clásico O desafío de media elección Eso ya queda de tu parte Yo guardaría las gemas más que todo para esto O si quieres utilizarlo como yo lo hago Para practicar ciertos mazos Yo lo hago acá Y si es verdad que da dinerito y cartas Pero lo recomendable es gastarte las gemas acá En los torneos Siempre ahorrarlo para ello Porque es lo mejor Ahora, el siguiente consejo es Hacer la guerra de clanes Es muy importante Ven acá tenemos un cofre de ganador De puesto número 1 Que da, miren, la cantidad de cartas Que da bastante bien Y por eso siempre recomiendo Que, bueno, hagan sus guerras de clanes Participen Y si pueden ganar la guerra de clanes Mucho mejor Pero aunque no la ganen Van a obtener diferentes recompensas Además de que diariamente Aún en los días de entrenamiento Si tú por ejemplo juegas una partida Vas a ganar oro Muy importante para mejorar las cartas Sea en el moque O sea, obviamente siempre recomiendo yo El de duelo Porque a mí me gusta un poco más Más que nada por eso Y bueno, siempre vayan Haciendo que su clan mejore Y como siempre se pueden unir Por ejemplo acá Este es uno de los canales secundarios Se pueden unir Perdón, clanes secundarios Se pueden unir sin problema Y si quieren ver el principal Aunque el principal Normalmente está lleno Que es este de acá Pueden también unirse Pero como ven Está bastante lleno Y bueno Cuando hay un espacio Cualquiera de ustedes puede entrar Otra cosita muy importante Siempre donar Por eso siempre Cada vez que ya puedan entrar Un clan Donen Esto les ayudará Porque dan puntos Si es verdad que van a tener Que dar algunas de sus cartas Pero dan puntos de nivel Que va ayudando poco a poco Y siempre también es bueno Ayudar a los demás Que puedan mejorar sus cartas Y obviamente Ustedes siempre Para poder hacer cualquier cuestión Esta Quieren mejorar alguna carta Mire yo por ejemplo El caballero está muy cerca De subir de nivel Le podemos pedir A mi clan Que me dé cartas Y esto me ayudará A mejorarlo mucho más rápido Ahora Seguimos Muy importante acá En esta pestaña En la parte donde ya estamos Con las ligas y arenas Si es verdad Hagan la liga Porque miren todas las recompensas Del lado derecho Son muy importantes Las del lado izquierdo Son únicas Las del lado izquierdo Solamente van a poder reclamar Una vez De momento En Clash Royale Es decir que cuando yo reclame Este cofre gigante No lo voy a poder Reclamar más Pero mensualmente Cada temporada Acá se van renovando Las recompensas Del lado derecho Y las vamos a poder reclamar Como siempre están Los del emote Oro Fichas Etcétera Hasta llegar A campeones definitivos Donde tenemos Estas últimas recompensas Siempre no se maten Si no has llegado A campeones definitivos Simplemente trata De llegar lo más lejos posible Para reclamar Las diferentes recompensas Lo que yo siempre Digamos Recomiendo Es que lleguen Por lo menos Al emote Para que no se pierdan Ese emote exclusivo Ahora Fuera de eso También En arenas Recuerden que en arenas Tenemos también Unas recompensas Cada vez que vamos Subiendo de arena Es muy recomendable Que traten de subir Cada temporada A la siguiente recompensa No es que Ah estoy en arenas 16 Ahora este mes Voy a subir de una Arenas 17 No Traten de por lo menos Llegar aquí Al cofre de campeones Poco a poco Poco a poco Vayan poniéndose metas Cortas Donde vayan pasando Y así tranquilamente También van a ir subiendo Ya esto Lo he hablado un poco En lo que es Mi guía Para subir de arena Tranquilamente Y también En la guía avanzada Luego de eso Siempre es importante Que hagan Una batalla Bueno Cuatro batallas diarias En verdad O por lo menos Que tengan un cofre Desbloqueándose Como ven Yo tengo acá Un cofre desbloqueándose Tengo que estar pendiente Que dentro de cuatro horas Ya va a estar listo Bueno casi cuatro horas Va a estar listo Y lo voy a poder desbloquear Esto me va a dar cartas Y oro Que van a ser muy importantes Para poder mejorar Esas cartas Y mejorar mi nivel Y ahora pasemos Con el pase de batalla Siempre es importante Que vayan haciendo El pase de batalla Que al final de temporada Completen el pase Vean que evitan un montón De recompensas Aunque no lo hayas pagado De la forma gratis Igual miren Dan muchas recompensas O bueno Recompensa interesante Más que muchas Recompensa interesante Que te pueda ayudar Por ejemplo Este cofre Donde yo tranquilamente Ya desbloqueé oro Me dan gemas Muy importantes Carticas Tranquilo Tampoco son cartas No me están dando un campeón Pero me dan cartas Con las que puedo ir mejorando Mi mazo Y mejorando el nivel de mi cuenta Y ahora pasamos Con la parte más importante Que es obviamente Ir mejorando las diferentes cartas Que tengan Yo creo que aquí no tengo cartas Ah mira Si tengo una para mejorar Siempre que puedan Mejoren las cartas Específicamente Más que todo Las que usan Pero esto ya lo he hablado En muchos videos Especialmente En el de cómo subir cartas En Clash Royale Que es un poco parecido a este Y es que Traten de tener Todas las cartas A niveles parecidos Para que ustedes puedan Subir de arena Eso igual Más que todo Para la guía Pero si ustedes van subiendo Todas las cartas Todas las cartas Digamos Al mismo nivel Van 9, 11, 10 Y luego la van pasando 10, 11, 12 11, 12, 13 Y así van sucesivamente Subiéndolas todas En conjunto Van a poder conseguir Tener el nivel 54 Rápidamente Y también van a poder subir Mucho más fácil De arena Porque van a tener Mazos equilibrados En cuanto al nivel Eso más que nada Miren que acá Yo tengo todo Muy bien equilibrado Y si es verdad Que ustedes pueden Por ejemplo No sé Mira aquí la Fenix Tendrá algún comodín No lamentablemente No tengo algún comodín Con esto Mira tengo tres comodines Pero no está Mira Así para mejorar Algo rápido Creo que no tengo Para mejorar algo rápido Sinceramente Pero como consejo Siempre pueden usar Los comodines Si alguna de sus cartas Les falta poco Para subir de nivel Pueden tranquilamente Sin problema Usar algún comodín Mira yo aquí Con los comunes Mira por ejemplo Acá Los niños pillos Yo creo que Ni siquiera me da Para los niños pillos Para subirlo de nivel El caballero ¿Dónde es que estaba? El caballero Estaba por aquí En algún lado Mira el caballero Aquí Que yo pedí donaciones Pero mira Podemos aquí así Tranquilamente Y ya lo podemos subir De nivel Tenemos otra carta Al 10 Y vean que Cargo más nivel Para poder subir Esto es algo Poco a poco Obviamente Si no pagas Si no tienes El pase de batalla Que eso es una recomendación Que digo Si ustedes van a gastarse Dinero en Clash Royale Lo mejor es comprarse El pase de batalla Yo todavía no tengo Código de creador Sinceramente No tengo código de creador Pero pueden usar El del pana Sergio Sergio siempre Me ayuda Y siempre estamos en contacto No sé si alguno Conoce a Sergio Puedo usar este código Mira ahí está El código de Sergio Que bueno Ahí le pueden ayudar Un poco A apoyarlo con su código de creador Que lo haga acá Desbloquear hace un mes Si no estoy mal O hace poco La verdad Sergio Disculpa No sé cuánto tiempo es Este Y bueno nada Eso es lo que pueden hacer Para mejorar las cartas En cuanto a la parte paga El pase de batalla Otras cosas No me parece que valga Mucho la pena Y luego tenemos la tienda La tienda es Bastante importante Porque todos los Todos los días Van poniendo nuevas ofertas Si te sobra el oro Y con lo que quiero decir Si agarraste alguna oferta De Clash Royale De estas o eventos Donde Super se le ha dado Mucho oro O necesitas alguna carta Específico para mejorar Por ejemplo Yo quiero mejorar aquí Al leñador Vamos a hacer Esa de gastarme 15.000 Si te sobran Yo siempre digo Que el oro Lo mejor es gastárselo En mejorar cartas Pero si te sobran Como es mi caso Pues agarrar Gastas Te gastaste el oro En la carta que te faltó En mi caso El leñador Y agarras el leñadorcito Que está por acá Lo mejoras Y listo Y por Y acá Hablando de eso Por cierto Es muy importante Que así se me pasa Es muy importante Realizar las maestrías De cada carta Siempre es muy importante Yo no soy de farmear maestrías Yo pienso que lo mejor es Ir haciendo los desafíos Tranquilamente Sin problema Y poco a poco Las maestrías se van a ir desbloqueando Como ven En esta cuenta Tampoco es que utilizo Demasiado las cartas Pero por ejemplo Vas a ir poco a poco Haces Usa las cartas Y vas a obtener oro Vas a obtener cartas Y también gemas Muy importante Ese aspecto de las gemas Que siempre es bueno Y que bueno Eso se ve ya Cuando las cartas están A mucho más nivel Cuando hagan todo esto Que menciono Obviamente tendrán Una cuenta Más o menos Parecida a la mía Si es verdad una cosa Yo al ser creador De contenido Yo he comprado Varios Casi todos los pases De batalla Casi todo Hay un tiempo Que no compré Porque En el principio El pase de diamante Porque la verdad Eran unos pases Bastante malos No están Ni las evoluciones Pero como creador De contenido Si es verdad Que yo he gastado En los pases Pero antes De ser creador De contenido Yo jugaba mucho clash Por simplemente Jugar clash Y ya yo tenía Masos maxeados Como puede ser El gigante doble príncipe Que creo que no lo tengo Acá puesto No lo tengo acá puesto El pobre gigante doble príncipe Pero bueno Nada El punto es que si tenía Cartas maxeadas Clash también Ha ido cambiando Con los años Y actualmente Clash Royale Es bastante sencillo De subir A comparación De años anteriores Donde por ejemplo Los cofres La verdad No eran tan habituales Y eran como que Medio mes Como cualquier cosa Les recomiendo siempre Hacer la liga Para mi lo mejor es Guerra de clanes Para mi la mejor Es hacer guerra de clanes Los intercambios Depende cuantas cartas Les sobren Yo siempre en mis clanes Les doy los intercambios Porque a mi Sinceramente Me sobran las cartas Y prefiero ayudarlos Y lo otro es Los desafíos Siempre hagan los desafíos Esto les va a ayudar Un montón mensualmente Van a ver que siempre Van a ir mejorando Cada vez más Si hacen todos los desafíos Y si todos los días Están pendientes De su límite diario Si más muchachos Esta es la guía Creo que no les puedo decir Más nada Ya tienen las maestrías Tienen las ofertas No compren nada De esto Por favor Se los digo Yo la evolución Y estoy pensando Comprar simplemente Para hacerles contenido Porque el zap Está interesante Pero si yo fuera Un jugador Que no es normal Que no fuese creador De contenido La verdad Creo que no la compraría Nada No la compraría La verdad Ni de chiste La compraría Pero bueno Nada muchachos Esto fue todo por hoy Espero que les ayude Y puedan subir Sus cartas de nivel No se preocupen Por el nivel elite La verdad Ni yo Comprando los pases Y todo Tengo tantas cartas Del elite Preocúpense En subir sus cartas A nivel 14 Y de llegar Al nivel 54 Miren que yo Ya tengo No sé Un montón En nivel 54 Desde que salió Prácticamente Y apenas subido Seis niveles Porque sinceramente Subir de nivel Después Nivel 54 Es un Es Es una odisea Pero sin más Espero que les haya gustado El video Y los espero En el siguiente ¡Suscríbete! ¡Gracias!